Las horas más lindas, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar, ya me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tu Cristo ya ha sido para abrir el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios.